Mi nombre es Valentina Salinas, soy historiadora y actualmente estoy realizando mi doctorado en Sociedad de Cultura. Vengo investigando sobre la historia de las mujeres afrocubanas desde mi tesis de maestría, a partir de la prensa, de los principios del siglo XX, y hoy día mi ponencia se titula Historia e identidad política en la escritura de mujeres afro-cubanas. Aprovecho de agradecer esta instancia tan importante que se lleva desde Cuba, desde Casa de las Américas. Agradezco a toda la gente que en tiempos tan difíciles siguen trabajando por visibilizar el legado afro-cubano y afrodescendiente de nuestro continente. Bueno, voy a pasar a leer el resumen y luego el cuerpo de mi escritura. La ponencia analiza la relevancia de la historia y memoria para la emergencia de un pensamiento crítico de las mujeres afro-cubanas, mediante la revisión de un conjunto de textos publicados en el blog Inés María Martiatu, Literatura Afro-Cubana, que nace en el año 2006 y finaliza en el 2010. La investigación en curso forma parte de una primera etapa de mi tesis doctoral, la cual se enfoca en el periodo de constitución incipiente de un campo intelectual y artístico crítico, después de la llegada de la Revolución, en contra, cierto, del racismo y el machismo. Se plantea como hipótesis que la historia de la esclavitud y la resistencia de las mujeres negras en el pasado lleva a Inés María Martiatu a desarrollar una conciencia histórica y con ello una identidad de mujer afro-cubana, eje fundamental para la generación de un campo de discusión propio al servicio de las luchas del presente y del futuro. Esto tomará más forma cuando en un segundo momento lance junto a otras compañeras el blog Afro-Cubanas. Para comenzar voy a introducir el contexto de emergencia del blog. Las mujeres negras poseen una tradición intelectual y política tremendamente relevante y simultáneamente invisibilizada en Cuba. Tanto en la prensa como en la poesía, las organizaciones afro-cubanas y feministas encontramos a mujeres negras creando y participando, desde el siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Con el fin de disputar las opresiones que vivían en términos de sexo, llamados en el lenguaje de la época, y de raza. No obstante, sus discusiones y proyectos fueron suspendidos con la llegada a la Revolución Cubana, en tanto, ésta prometió terminar con las desigualdades históricas de todos los grupos oprimidos. A partir de los años 90, se inicia una dura etapa marcada por la crisis económica y la apertura del turismo capitalista como método para sobrellevar la crisis. El racismo y el machismo emergieron con fuerza, sí. Y para las mujeres y disidencias negras, el impacto fue mucho mayor. En tanto, los imaginarios que ya vivían en los años 50 sobre las mujeres negras, aludían a la sexualización y se reactivaron en este periodo, así como las condiciones económicas emperaron mucho más que en el resto de los grupos. Este escenario llevó a las y los intelectuales y artistas a pronunciarse al respecto. La aparición de un incipiente campo intelectual y artístico afrocubano de mujeres y disidencias forma parte de un proceso de reconstitución de una trayectoria de activismo, pensamiento y arte feminista negro interrumpido, ¿cierto?, a partir del año 59, de 1959, y que se retoma producto del brutal contexto del periodo especial. Uno de los canales más importantes de difusión de sus discursos han sido las tecnologías de la información, boletines electrónicos, sitios webs y blogs, los que han dado pie a la circulación y discusión sobre estas temáticas, así como también a la proliferación de expresiones artísticas y musicales. En este marco, las mujeres y disidencias afrocubanas comenzaron a utilizar los blogs, tantos como formas de difusión de la cultura y historia de sus antepasadas, como soportes para instalar un discurso crítico respecto al racismo y el machismo que pervive en Cuba, como señalé. Podemos rastrear las primeras mujeres en reunirse de manera autónoma desde la llegada a la revolución en el año 1993, a través de la Asociación de Mujeres Comunicadoras, MAGIN, donde comienzan a debatir en torno a temas enfocados en la desigualdad de género y el feminismo. Si bien fue una instancia abierta a todo tipo de mujeres, las afrocubanas no dejaron de posicionar el rol que tenía el racismo sobre sus vidas. Solo algunos de los temas dan cuenta de ello. La imagen racial en los medios de comunicación o el género y prostitución. Más aún, fue la adolescencia de MAGIN la que llevará a Daisy Rubiera a escribir la novela Reita, sencillamente en el año 1995, y era directora Marina Ochoa a filmar Blanco es mi pelo, Negra es mi piel, basado en la misma novela. Fue además de este periodo el de emergencia de algunas raperas afrocubanas en el escenario musical, instalando en el espacio público letras de protesta sobre las desigualdades históricas enfrentadas. Los blogs antirracistas que se crean a partir del siglo XXI forman parte de este contexto que comienza a revitalizar las discusiones en torno a la desigualdad. En este marco citamos la aparición del blog de Inés María Martiatu, literatura afracubana. Investigadora teatral, narradora y escritora, licenciada en Historia por la Universidad de La Habana y estudiosa de Música, Etnología y Teatro, Martiatu resulta ser una tremenda referente en Cuba, cuyas facetas le llevaron a desarrollar un pensamiento y una obra que desafía la normatividad de la especialización, abriéndose a distintos saberes y formas de investigar desde una perspectiva interdisciplinaria. Con un total de 40 entradas, el blog está organizado por años con textos de divulgación, otros con formatos académicos de mayor extensión y por último con cuentos y poemas de autores negros. Su objetivo consistió en difundir las raíces africanas de la cultura cubana desde el cual asume una perspectiva crítica de la historia nacional. Es importante mencionar que no fue un sitio web solo para mujeres negras, sino que encontramos artículos escritos por hombres como de Alberto Abreu o Tomás Fernández Robaina. A pesar de que el blog ha sido invisibilizado, en efecto, la literatura académica poco se refiere a él, fue clave para el trabajo antirracista de Inés María Martiato y una referencia obligada para futuros proyectos. El blog dejó de publicar nuevas entradas del año 2010, momento en que su fundadora asumirá, junto a Daisy Rubiera, la bloguera Sandra Álvarez, la poeta Carmen González y la pintora Paulina Márquez, la creación del grupo Afro-Cubanas. A partir de la revisión de la totalidad de artículos publicados en el blog de la delita, sin ánimo utilizado por Inés María Martiato, una de las frases esclarecedoras que nos da luces sobre sus enfoques teóricos aparece en el artículo Mi respuesta a Arturo Arango, donde indica que su trabajo se organiza, cito, a partir de la memoria y en la noción de discurso, a partir de las políticas de identidad, del desmontaje de los relatos historiográficos en tanto prácticas y lugares teóricos, desde los cuales tradicionalmente la modernidad no solo en Cuba, sino también en Occidente, ha instaurado su hegemonía y producido subalternidades. De manera que el marco epistemológico desde el que Martiato se mueve para desarticular las ideas colonialistas se construye desde una imbricación entre historia, identidad, memoria y escritura. ¿Cómo aparecen estos relatos de historia y memoria en sus textos? Ya en el primer año encontramos cuatro entradas, en la mayoría se refiere al teatro y la narrativa afrocubana, haciendo énfasis en la importancia que tiene rescatar el legado a sus antepasados para la creación de un teatro afrocubano. En dichas entradas, la oralidad como método para transmitir el conocimiento de sus antecesores esclavos resulta ser uno de los grandes tesoros de su comunidad. Lalita señala, Las fuentes orales son las que han nutrido la dramaturgia surgida de las tradiciones de origen africano que forman parte de nuestra cultura. Religión, costumbres, tradiciones, historias se han conservado y transmitido de forma oral. Es sabido que el esclavo, despojado de todo elemento de cultura material, solo trajo consigo cerebro, corazón y la praxis enraizada en la tradición de la transmisión del conocimiento por vía de la oralidad. Afirma además que este legado estaría directamente ligado con las luchas de resistencias del pueblo negro. Nos indica, esta es la razón por la cual logró reconstruir un acervo que está presente entre nosotros hasta el día de hoy. Tuve que superar formidables dificultades, tales como el desarraigo violento de su medio, el cautiverio, el régimen carcelario de la plantación y la desorganización de sus instituciones familiares y sociales. En la cita ya se aprecia que su modo de concebir la identidad afrocubana y su aportar nación requiere inevitablemente mirar hacia atrás, encontrar los incerticios que se cuelan en los archivos y memorias orales de las y los afrodescendientes, sus batallas, sus ideas, conflictos, sus dolores, así como la relación que todo eso tiene con su producción artística y cultural. Es este uno de los hilos principales que permiten tejer el presente desde una voz política e intelectual. Otro elemento fundamental para analizar su blog en función de los objetivos trazados en esta ponencia consiste en preguntarnos sobre la relación entre texto y autora. ¿Cómo la identidad de quien enuncia se cuela en el discurso escrito y qué relevancia puede tener esto? Me parece necesario mirar a una mujer intelectual subalternizada que viene de un barro con una potente cultura afrocubana, desde el cual ella misma se descubre y autodefine. Marquiatu nos dice la comparsa de mi barrio y muchas de sus integrantes eran poseedores de una cultura a otra que yo tendría que apresurarme a estudiar, a reconocer e integrar para ganancia mía a mi propia identidad. Señala, esta conciencia identitaria si bien adquiere sentido al mirar su barrio tuvo como primer motor el estímulo de los espacios académicos a los que Marquiatu también pertenece. Así nos cuenta. Se produjo un acontecimiento que habría de cambiar para siempre mi punto de vista sobre la cultura y mi propia identidad como negra, como cubana, la convocatoria para el Seminario de Etnología y Folclor del Teatro Nacional de Cuba. A través del blog de Marquiatu vemos que los caminos que las afrocobanas intelectuales y artistas responden a su relación con el mundo de la investigación, la memoria vivida, la memoria heredada e imaginada forjan identidades que se encuentran en la vida cotidiana, en la calle y simultáneamente en las esferas de discusión académicas. En el libro A mano alzada, Memoria escrita de la diáspora intelectual afrocolombiana, José Caicedo Ortiz instala el concepto de epistemologías afrodiaspóricas para explicar, cito, que la interpretación de la historia representa un rasgo constitutivo del pensamiento diaspórico, toda vez que es un asunto central para comprender el legado intelectual que ha dejado esta trayectoria diversa en los ámbitos políticos, epistemológicos y culturales. Esta idea resulta y este concepto muy pertinente para comprender la complejidad que se encuentra en las ideas de la élita, la oralidad como forma de transmisión de conocimiento de las prácticas de sus antecesores vinculadas a la memoria de África, la experiencia vivida y las investigaciones que como intelectual lleva a cabo dialogan entre sí para crear un discurso disidente y una ventana que permita evitar desde esos cuerpos violentados una existencia basada en la dignidad. Al respecto afirma, no sería nadie en el orden vocacional o profesional sin la asunción de mi origen en lo histórico y en lo familiar. Si bien el objetivo principal del blog recibe transmitir el conocimiento de una cultura feocubana, lo cierto es que la dimensión de género, esa diferencia que produce desigualdades dentro de la misma comunidad negra y dentro del feminismo blanco también es visibilizada. En la entrevista que realiza Sandra Álvarez titulada Mujeres, raza, identidad caribeña, conversaciones con Inés María Martiatu publicada en la plataforma electrónica Indica. En el llamado negrismo o afronegrismo la mujer negra ha sido injuriada en poemas como La rumba del cubano José Zacarías y La cumbia del colombiano Jorge Artele entre otros. En ellos se destacan las partes sexuadas y se describe su danza como salvaje, casi animal. Es curioso como estos poetas, algunos de ellos negros y mulatos, utilizan un discurso diferente resaltando la espiritualidad y otras cualidades humanas cuando escriben sobre la mujer blanca. Sentencia. Para quienes no saben, el negrismo que en Cuba se definió como afrocubanismo fue un movimiento compuesto por intelectuales y artistas negros. A esto se está refiriendo la lita cuando habla de poemas como La rumba o La cumbia. Como mencionaba, fue un movimiento compuesto por intelectuales y artistas negros con ciertas excepciones como Fernando Ortiz y Lía Cabrera, el cual reivindicó las raíces africanas en Cuba mediante la poesía, las artes plásticas y diversas investigaciones. Su objetivo consistió en combatir el racismo para integrarse en condiciones de igualdad a la sociedad. El movimiento fue encabezado principalmente por hombres durante los años 30 del siglo XX, aunque existieron mujeres negras escribiendo e hicieron activismo desde un declarado feminismo y en ciertos casos antirracista. Lo que la lita hace al revisitar este periodo es visibilizar que las raíces del racismo hacia las afrocubanas se encuentran también en el pensamiento de sus compañeros negros, en tanto hablaron por ellas transformándolas en objetos sexuales, a diferencia de los arquetipos que elaboraron en torno a las mujeres blancas. En el caso de los círculos feministas, Martíatu nos dice que la mujer negra, su historia y sus conflictos están ausentes de las obras de casi todas las narradoras conocidas y de la crítica feminista. En otras palabras, las blancas siempre han excluido a las mujeres afrocubanas, han negado su existencia, lo que nos muestra que las primeras ingresan a los espacios de izquierda con alianzas, pero siempre en disputa con el machismo y el racismo presentes en los movimientos. Este ejercicio de denuncia es muy potente porque permite releer y criticar una historia que ya se asume como contrahegemónica, es decir, la historia de las violas afrodecenientes, la historia de las mujeres efectivamente son discursos contrahegemónicos y la historia de las disidencias también, por supuesto, pero al mismo tiempo dentro de estas historias contrahegemónicas existen condiciones de desigualdad y esas condiciones de desigualdad las sufren las mujeres negras. Tejiendo líneas de continuidad con este pasado se refiere también a lo que ocurre en el presente. La cito. En este momento se debate mucho el tema racial en Cuba, pero en él no abunda el enfoque de género, se ha popularizado otra imagen de ella. Con la apertura del turismo, por ejemplo, aparece la mulata como un atractivo más junto a las playas o el ron, incluso hay un ron mulata. Para combatir estas narrativas, la creadora del blog pone al centro de su escrito la historia de las mujeres afrocubanas que la antecedan. En el artículo sobre afrolatinas y afrocubanas traza un recorrido de la historia de sus ancestras, desde la agencia y la fuerza que tuvieron para afrontar el sistema más cruel que ha inventado la humanidad racista patriarcal. En sus palabras, la mujer afrolatinoamericana siempre se rebeló contra la esclavitud, fue cimarrona y participó en las luchas independentistas no se quedó en un papel de víctima, lo que pasa es que la historia la escribieron otros. Para dar solidez a su argumento, señala que ya desde el siglo XIX existieron poetas negras y mestizas quienes, indica, fueron capaces de articular un discurso completamente diferente al de las mujeres blancas. Abordaron en sus textos temas tales como la reivindicación de su identidad y de su africanía, la experiencia de la esclavitud, el orgullo racial y la exhortación a la superación cultural. La Lita se refiere en concreto a Úrsula Coimbra, África Céspedes, Cristina Ayala y Catalina Medina, quienes publicaron en la primera revista de mujeres negras en Cuba y probablemente en toda América Latina, la revista Minerva a fines del siglo XIX, que cada vez cobra más importancia para quienes reconstruyen la historia del feminismo afrocubano. En la misma línea, la Lita escribe una variedad de artículos dedicados a visibilizar el trabajo artístico y literario de mujeres negras durante el siglo XX, como el de la cineasta afrocubana Sara Gómez, Georgina Herrera, la poeta Georgina Herrera o la rapera Magia López. ¿Podríamos hablar entonces de un blog afrofeminista? Aunque en términos formales el sitio web no se autodefine así, vemos que los marcos teóricos que influyen en su pensamiento se basan en autor afrofeminista como Belhox. Por ejemplo, cuando en su artículo Chivo que rompe tambó, Santería, Género y raza en María Antonia analiza la obra teatral de Eugenio Hernández, recurre permanentemente al trabajo de Belhox para sustentar sus hipótesis en frases como la que presento a continuación. Es interesante cómo la investigadora feminista norteamericana Belhox destaca y denuncia la cosificación de la mujer negra que no es vista como un ser humano entero y cómo ésta se expresa en la actitud de los hombres, señala. Puedo afirmar entonces que en este blog ya vemos un enfoque epistemológico y político feminista, el cual, aunque no se enuncia de manera explícita, se cuela en la escritura de sus textos. Por último, es fundamental dar a conocer las propuestas que María Martiatu propone para paliar el racismo machista en Cuba. La autora reconoce que las herramientas fundamentales se encuentran en la educación y un fuerte trabajo cultural, pero también que ésta sobrevendría a larguísimo plazo. Los sectores hegemónicos que disfrutan históricamente de las ventajas de esta situación de desigualdad nos dice no las abandonarán sólo por conciencia, habría que acudir a medidas jurídicas. Que el racismo no se resuelve con socialismo o capitalismo es algo más complejo y profundo, señala. En estas líneas la autora nos deja ver que ambas ideologías reproducen la estructura del poder colonialista, aunque evidentemente en diferentes identidades y con diferentes implicancias, ¿cierto? Pero de una u otra manera estas ideologías no logran hacer frente a la violencia que las mujeres y las ciencias afrocubanas viven, y que la lucha debe realizarse por distintos frentes, dándole mayor importancia al ámbito legal, educativo y cultural. Conclusiones. El 17 de junio del año 2021 se produjo una revuelta social sin precedentes desde la llegada de la Revolución Cubana. La crisis económica, el racismo, la desigualdad, el machismo, el avance del capitalismo, la pandemia, problemas que sin duda aquejan a todos los pueblos de América Latina y del mundo fueron cruciales para desencadenar este proceso. Dos años antes en mi país, Chile, nos alzamos por cuestiones muy similares aunque en situaciones muy distintas. Mientras intentamos barrer con una sociedad neoliberal que hereda, que heredó la constitución de Augusto Pinochet, en Cuba se lucha por los estragos que ha causado la misma introducción del capitalismo. Las revueltas son momentos de ruptura, pero con precedentes importantes, donde son las actoras y actores más subalternizados los que pujan por movilizar cambios radicales, por generar conciencia crítica para vivir en dignidad. A principios del siglo XXI las mujeres afrocubanas ocuparon el ciberespacio y los campos intelectuales que podían crear en su propio contexto para poner de relieve su existencia y demandas. Desde mi punto de vista, recuperar sus escritos desde todos los frentes es un trabajo muy importante, en tanto son las mujeres y disidencias afro-latinoamericanas indígenas quienes padecen más arduamente la violencia del patriarcado heterosexista colonial. Nacer como persona racializada es una herida que nunca sana. Las afrocubanas han contribuido a que muchas mujeres discriminadas por racismo encuentren lugares donde evitarse con orgullo, resistiendo desde la compañía y la solidaridad. Recuperar la historia tiene este poder, esta radicalidad. La historia se transforma en compañera, en sentido y brújula en tiempos tan difíciles. Para Inés María Martiato estaba muy claro, la historia y la memoria oral fueron algunas de sus grandes armas. Ella misma señala, hay que luchar contra esos arquetipos que se han creado y vienen desde el siglo XIX de las huarachas, del teatro bufo con la imagen de la mulata chancletera, pendenciera y promiscua y más recientemente la jinetera, es decir, la prostituta, Sierra. Tras el fin de su blog, como ya he comentado, inicia junto a otras compañeras el blog Afrocubanas, plataforma virtual dedicada en exclusivo a visibilizar a las mujeres afrodescendientes por primera vez desde la llegada de la revolución en Cuba. Los esfuerzos son personales y son colectivos. Quienes lo emprendieron cuando las redes eran muy pocas y las condiciones más difíciles como Marteatu se transformaron en referentes ineludibles para las luchas actuales y por venir. ¡Gracias!